La llegada de Varys había cambiado el hospital. Todos estaban contentos con el nuevo médico jefe, Susan, por otro lado, se enteró de la enfermedad de Varys, a saber, el cáncer. Varys había hecho de Susan su confidente a partir de ese momento. Varys dijo, hasta ahora, siempre he reservado tiempo para diferentes cosas. Siempre pongo a mi familia en un segundo plano, pero ahora lo más valioso es el tiempo, Varys tiene una solicitud más de Susan. Varys dijo, dime un número, ¿cuánto tiempo me queda? Parece una relación cercana. Está comenzando entre Derin y Aras. Aras continuó el poema que comenzó. ¿Varys mejorará? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.